Grupo de Oro Presenta Establecimos con la autoridad las primeras mesas de negociación A partir del próximo martes Vamos a tener antes del 14 Siete mesas ya que tenemos Agendadas para ver precisamente Porque insisto Esta ocasión es emplazamiento por Revisión salarial que vamos por el 15% Al salario, condiciones generales De trabajo con sus prestaciones y también Por violaciones sistemáticas a las mismas Entonces yo espero que En estas siete semanas si vemos voluntad De parte de la autoridad tengamos La posibilidad de alargarlo un poquito más Y llegar a un buen acuerdo De acuerdo con Gaspar Romero, dirigente de esta organización Sindical, para esta ocasión se revisará El incremento salarial Indicó que se tienen estimadas por lo menos Siete pláticas con la autoridad del plantel A fin de evitar que se coloquen Las banderas rojinegras en esta institución Nosotros nos solidarizamos Con esta decisión que toma el sindicato De la universidad, con el compañero Eduardo Dutena Esperemos que les vaya bien Esperemos que la comprensión De la autoridad y del gobierno Sea la adecuada Porque al final de cuentas es una institución educativa Que merece todo el respeto Y toda la atención debida Sabemos los problemas financieros Pero también creo que Si ellos tomaron esa decisión Es porque están viendo un panorama muy difícil Nosotros también tenemos nuestro emplazamiento A huelga de revisión De condiciones generales de trabajo y salarial Y esperemos que también nosotros tengamos Un diálogo que nos permita Que no lleguemos a ese extremo de la huelga Y que podamos sacar adelante A base de la negociación Este emplazamiento Con imágenes de Lopoldo Hernández E información de Sara Galeote Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agenciaoured